¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¿Todo sabrosito? ¿Todo suculento? ¡Excelente, papá! Antes que nada, te deseo un feliz año, con mucho amor y muchos éxitos, de parte de tu amigo José Matsu. Bueno, vamos a lo que nos compete. En vista de que muchos me escriben pidiendo temas, o pidiendo cómo editar tal o cual interfaz, cómo activar o desactivar tal o cual función, pues he decidido hacer una serie de tutoriales de WhatsApp para crear tus propios temas personalizados y configurar muy bien tu WhatsApp. Y sí, lo primero que te voy a decir es algo muy revelador. Este tutorial te va a servir ya sea que tengas WhatsApp Plus, WhatsApp Aero, WhatsApp Forward, WhatsApp Delta, WhatsApp GB, ya que al final la interfaz varía un poco, eso sí, pero son exactamente las mismas opciones de configuración y privacidad. Lo que en sí, sí se diferencian es en su compatibilidad y en su kernel, pero esas son cosas que no se perciben y no se pueden cambiar. También no te olvides que en la descripción del video te dejo el WhatsApp que estoy usando, y además mis temas personalizados para que tú mismo puedas editarlos si deseas, obviamente. Y por último, un enlace para que te unas al grupo de Telegram donde compartiremos temas que ustedes mismos hayan realizado. Bueno, entonces, para este tutorial usaré el WhatsApp Plus 9.0, que es lo mismo que usar WhatsApp Aero o el WhatsApp Forward, ese que viene con estilo iPhone, pero como sabes, el 9.0 también tiene estilo iPhone, es más, el Aero también tiene estilo iPhone. Espera un momento, Josematsu, entonces, ¿cuál es mejor? Es que quiero instalarme el mejor para mi celular, que humildemente me encontré con mi sueldo de reportero. Bueno, en este momento, en el año 2021, a mi humilde opinión, el mejor es el WhatsApp Plus 9.0, el cual estoy usando para este tutorial, aunque WhatsApp Aero no se queda atrás. El Forward WhatsApp, en su última versión, no ha venido muy bien, mientras que el GB tiene publicidad, y el Delta es algo más diferente, tal vez hable de sus diferencias en un próximo video. Pero igual, estamos hablando de esta fecha, yo no sé cuánto vayan a cambiar las versiones de acá unos meses, y si eso ocurre, no te preocupes, que te lo explicaré en un próximo video. Vamos a omitir el proceso de instalación, porque ya hice un video de cómo instalar, y por qué a veces no puedes instalar el WhatsApp Plus Forward Aero correctamente. Bueno, una vez que tenemos instalado el WhatsApp Plus, deberíamos identificar las funciones críticas. ¿A qué me refiero con funciones críticas? Son aquellas que te ayudarán a que corrijas algunos errores que hayas cometido mientras editas, lo cual se entiende, porque... ¡Es que es mi primer día! La primera es la opción Reiniciar WhatsApp. Esta te va a servir para que reinicies en caso que percibas que algo no está bien. Bueno, úsala cuando acabas de instalar y necesitas asegurarte de que no quedaron archivos residuales por ahí. La verdad, nunca la vas a usar mientras sepas usar correctamente el WhatsApp Plus. Pero mientras tanto, es bueno que sepas dónde está. Otra función crítica es restablecer preferencias. Para eso, vamos a Plus Setting, luego a Temas, y luego Restablecer Preferencias. Esto es ideal en caso hayas cambiado los colores de los botones, o los textos, o su ubicación. Y luego, no encuentras el botón, o no se puede leer el texto. Y no te acuerdas que cambiaste. Con esta opción, todo volverá a la configuración inicial en caso hayas editado algo mal, o que no te agrade. Bueno, con esto ya estamos listos para empezar a crear nuestros propios estilos personalizados de WhatsApp. Y personalmente, después de crear un huevo de temas personalizados, el método más rápido es empezando con las imágenes. Una vez que edites las imágenes, podrás avanzar con las demás partes de edición sin que tengas que retroceder a modificar algo. Digamos que es el punto de partida el escoger las imágenes correctas. Recuerda que hay dos tipos de imágenes. La que va en el fondo de tus contactos, y la que va en el fondo de tus chats. Colocar la imagen de fondo de los chats es facilísimo. El problema es que luego tendremos que cambiar el color de los botones, textos, burbujas de texto, para que hagan juego con la imagen y que se dejen leer. Lo bueno es que la imagen de los chats puede ser de cualquier color o de cualquier variedad de color. Mientras que la imagen de fondo de tus contactos tiene una gran limitación. Ya que las letras de los nombres de contactos y demás datos de los contactos no se van a dejar leer bien si tu foto tiene mucha variedad de colores. Por eso lo recomendable es que sea una foto de tonos oscuros, para luego poner letras de colores claros. O también podemos buscar una imagen con colores claros, para poner luego las letras de colores oscuros. ¡Qué trucazo! Para cambiar la imagen de fondo de contactos, vamos nuevamente a la opción Plus Setting, luego nos dirigimos a la opción que dice Universal. Y en Universal escogemos la primera, que dice Colores. Aquí vamos a ver la tercera opción que dice Fondo. Dentro de fondo, como te mencioné, podemos poner un color sólido, colores degradados o una foto. Esta foto, lo recomendable será que la edites para hacerla más clara o más oscura. Bueno, entonces ya tendríamos para editar la imagen que quieras, aclarándola o oscureciéndola. Una página que te recomiendo para que puedas editar las imágenes para fondo de tus contactos es Paint Tools. En esta aplicación, o en esta página, seleccionamos el archivo que quieres, puede estar en tu galería. Y una vez que la seleccionamos, vamos a aumentar el brillo. Si queremos que predominen los colores claros, aumentamos el brillo. Si queremos que predominen los colores oscuros, disminuimos el brillo. En ambos casos, lo que vamos a hacer con el contraste, es reducir el contraste. Para que solamente hayan colores claros, si aumentamos el brillo, o colores oscuros, si es que hemos bajado el brillo. De esa forma, al momento que escojas los colores para la letra de tus contactos, vamos a poder leerlas fácilmente. Una vez que terminas de editar, ya podemos grabar el archivo. Y si a pesar de eso no estás conforme, puedes volver a cargar el archivo que acabas de crear para aumentar más el brillo o para disminuirlo. Si no te da ganas de editar la imagen aclarándola o oscureciéndola, igual puedes poner un fondo de color sólido o un degradado, que haga juego en contraste con los colores de texto que vas a poner para tus contactos. Y bueno, una vez configuradas las imágenes, ya podremos poner los respectivos colores a cada sección o pantalla de nuestro WhatsApp. Descubrí una técnica súper efectiva para colocar los colores rápidamente, pero eso será tema de un siguiente video, junto con la configuración de botones. Así que nos vemos en el siguiente video de esta sección de tutoriales de WhatsApp en tu canal de José Matsu. Déjame un like así de grande y tócame la campanita para que no te pierdas en los próximos tutoriales sabrosongos. Y para terminar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas.